Muy buenas gente, y aquí estamos de vuelta, como veis, en Gold Minim Simulator, chicos. Bien, no sé si bajar con el coche, igual sí, lo que pasa es que tiene esto más poco... Bueno, no tiene nada de combustible, así que igual voy a quitarlo, aunque luego no sé cómo lo vamos a volver a conectar, pero bueno. En fin, vamos a ver... Tras, tras, así, y nos vamos. Vamos a acercarnos, paso de ir andando. He movido, antes de irme a dormir, he movido la pala excavadora. Ok, más que nada para... Pues ahí prácticamente el brazo no entraba, ni de coña, así que, pues, pa' qué más contigo, Tomás. Así que vamos a pillarla ahora por aquí, vamos a encender primero todo. No sé si tengo todo lo necesario, combustible... Vamos a echarle por aquí, ahí está, perfecto. Lo dejamos por aquí, la bomba grande de agua. Bueno, no consume mucho, o bueno, también es verdad que tiene esto más depósito que la leche. Pero bueno, en fin, start, perfecto. Y vamos a darle cañita brava a este chiquitín. Bien, ahí está. Vamos a encender este también, antes de que se nos olvide. Perfecto, chicos. Y a mirar un poquito. Vamos a encender el motor. Vamos a ver si no recuerdo mal. Escavador lo excavando. Quizás mejor así, de esta forma. Vamos a, ya que estoy por aquí, pues mira, podemos así, de esta forma. Bueno, claro, espérate, porque ahí igual luego no me entra el coche. Claro, tenemos que dejar un pasillo. Ya verás tú las ilusiones que no va a hacer. Vaya, se ha caído todo. A ver, así, no, así. Ahí estamos. Que vaya procesando. Está quizás un poco cerca. Yo diría que la he dejado bastante cerca. Lo que no sé es... ¡Epa! Que voy y la paro. Es como bajar la otra. Balance. Así lo vamos a ir haciendo. Venga. Por aquí. Ahí estamos. Así. Venga. Hay que volver a habituarse. Al uso de la pala excavadora. Pero bueno, es un poco lo que hay, chicos. Así. Venga. No es una gran palada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como digo, pues tenemos que dejar por aquí... ¡Uy! Tenemos que dejar por aquí. A ver. Así. Ahí. Bien. Un pequeño hueco para que pase el coche. Porque si no, vamos a tener un problema del pinple. Ahí. Muy bien. Otra buena parada, chicos. Perfecto. Ahí está. Venga. ¡Venga! ¡Venga! Esta no es tan buena. Pero bueno. No está nada mal. Tenemos un 16%. Venga. Venga. Otra buena parada ahí. Ahí está. Así. Así. Muy bien. Abrimos esto. Perfecto. ¡Ay, ay, ay, chicos! Venga. Otra pequeña parada. Madre mía. ¿Cómo fallamos, eh? Normal. Cuando te tiras unos cuantos días sin tocar la pala excavadora, se te olvida, eh. Pero bueno. Venga. Una muy buena parada, chicos. Esta sí que ha sido buena de verdad, eh. Con cuidado, con cuidado. Ahí está. Perfecto. Venga. Ahí estamos. Esta no es buena. Pero bueno. Por lo menos hemos abierto un poco más para allá. Ahí está. Esta yo creo que ha estado bien buena, eh. Ahí está. Perfecta, eh. Yo creo que ha estado muy bien esta, eh. Venga. Para arriba. Es para arriba. Ahí está. Con suavidad. Con suavidad, chicos. Sin prisa, pero sin pausa. Otra buena parada. No. Así. Perfecto. Venga. Venga. Vamos a ir pillando por aquí. Buena paradita. Ahí. Abriendo la cucharita bien, eh. Bueno. Un 37% ya. No está nada mal, chicos. Para que no se nos caiga nada, eh, chicos. Bueno. Una buena onza. Una buena onza. 4,3. Chicos. O una buena bebita. Vamos. De buenas onzas, eh. Ahí está. Otra buena parada. Bueno, bueno, bueno. Venga, vamos para allá. Vamos para allá. A ver que tenemos que sacar pastita. Ya tú sabes. Para poder comprar más cositas, eh. Hoy haremos... Empezaremos diferente, ¿vale? Los otros... Pues siempre hemos ido primero a la tienda para comprar las cosas. Y luego, como siempre... Hemos ido después... A minar. Y en esta ocasión... Pues lo hacemos al revés. Madre mía. Está repitiendo la comida de hoy. Primero minaremos. Y después iremos al... No. A ver. Así. Iremos al fundidor de oro. Para que nos fundan los... Lingotitos. Y... A comprar cositas. Interesante, chicos. Ahí está. Ahí está. Casi lo tiramos, pero ahí está, chicos. Ahí está. Ahí está. Con suaveidad. Mejor ir suave. ¿Verdad? Que rápido y mal. Mejor es ir lento... Y bien servido, chicos. No pasa nada. Que no sea una palada correcta. Venga. No, no. Espérate. Así. 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 Lo que pasa es que ha sido mala. Mal. Mal. Muy mal. Muy mal. Yo sé que hemos taladrado ahí un bujero del 15. Pero le hemos tirado todo. Por ahí. Así. Bien. Ahí. Así. Y para adentro. Para adentro. Romerales. Un 60% ya, ¿eh? Qué ganas, chicos. Qué ganas. De sacar de aquí oro. Y como veis, no nos está... ¡Epa! No nos está tocando muchas pepitas de oro. Yo creo que al final esto es como... Depende un poco la zona. Habrá un X por X según la zona y tal. Para que no te esté, obviamente, tocando todos los días pepitas todo el rato. ¿Sabes? Pues... Cosa que me parece bien. Que te vayan ayudando un poco el juego. De vez en cuando te toquea alguna. Pero que no sea constantemente. Y que esté delimitado, pues, por ejemplo. Ahora, imaginaros. En esta zona, pues, hay 30 onzas, por deciros algo. De pepitas gratis. Por así decirlo. Pues... Ya está. Solo te dan eso. Y no que sea... Pues cada 5 minutos te damos una. Porque tampoco es plan. Bueno, esta no ha sido mala, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser peor. Pero bien, 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 bien. No ha sido... Esta es mala. Vale, se ha notado, se ha notado. Esta es buena. Esta se nota que es buena parada. Bien, 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 chicos. Bien. Venga, ahí estamos. Que no somos... Eh... Escalar... Bueno, no sé cómo se dirían profesionales de la excavadora. Así que... Tampoco es plan de... Hacernos aquí los superhéroes, ¿eh? Poquito a poquito. Que no queremos perder ni un gramo de oro de estas tierras. Que no es que sean muy ricas, pero algo tienen. Así que lo mejor es... Pues eso. Poquito a poquito, chicos. Ahí. Perfecto. Venga. Topa fuera. Muy bien. Bueno, pues ya vais viendo. Ya vais viendo cómo vamos a ir mejorando nuestra técnica de perforación y excavación. sensación y diversión, chicos. Ahí. Ahí está. Venga. Perfecto. Ahí está. Otra mini parada. No pasa nada. Mini parada, va. Mini parada viene. Y por el camino se entretiene. Uh, ha salido una peluche ahí. Pa' cuenca. Cuidado. Cuidado. Venga. Ahí. Perfecto. Bueno, mientras se queda ahí en la tierra, en el bujero, pues nos da exactamente igual. Porque se coge siempre y ya está. Pero bueno. Ahí está. Está ha sido también buena, ¿eh? Bueno, 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 chicos. Bueno, bueno, ¿eh? Poco a poco. Creo que nos hemos pasado. Me he surto las pedulos. Pero bueno, aún así, no ha estado mal. Nos hemos pasado, pero no ha estado mal. No ha estado mal. Vamos a ver. Y ya es por aquí. Ahí está. Venga, un 91%, chicos. Ahí está. Esta es buena, esta es buena. Yo creo que esta es buena, ¿eh? Fijaros. Ahí está. Perfecto. El 23% ya, chicos. Venga, ahí estamos. 95% ya. Muy bien. Ya mete tierra en el cubo, ¿eh? Lo hemos puesto ahí. La de Dios es Cristo, chicos. Venga. Hoy, además, el día ha salido lluvioso. Pues 97%, 98%, 99% y yo creo que ya aquí. Perfecto, ¿eh, chicos? Lo dejamos por aquí, ¿eh? A ver el bujero que estamos haciendo. Bueno, comparado con este, ¿verdad? Vamos a parar esto. Tendremos que traer algún cubo más para tener más de estos. ¿Ok? Y luego un separador de magnetita. No nos vendría mal. Venga, lo echamos por aquí. Esto es un solo 25%. Así que vamos a echarle otro paladito más. Porque creo que es dos de estos. Dos de estos hacen uno en el separador este. Así que yo creo que puede estar bastante bien. Vamos a poner igual mejor así. Y así vemos algo mejor. No, claro. Aquí no vemos así igual mejor, ¿verdad? Bueno, tampoco te creas tú que se ve mejor que antes, ¿eh? Vamos a ver. Así igual. Si por lo menos tenemos algo más de visión. Vale. Buena paladita, chicos. Buena paladita. Vamos a intentar a ver si conseguimos buenas paladas, ¿eh? Bien, esta es buena también. Ahí estamos. Bueno, 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 ¿eh, chicos? Estamos logrando ahí lo inlograble, ¿eh? No, esto es mala palada. A ver. A ver. Esta es mala. Pero bueno, ya que estamos por aquí... Venga, una miseria. Se cae todo, tíos. Buena mierda, qué parada que hemos dado. Es que no sé si voy a llegar más abajo. Venga, esta es buena. Ahí estamos. Venga, otra buena. Más o menos. Escapa un poquito, pero bueno. Con las dos paladas malas que hemos tenido, pues yo creo que lo damos ahí bien encubierto, ¿eh? Ahí tenemos otra. Muy buena también. Perfecto. Bueno, 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 ¿eh? Ahí se nos ha caído un poquito. Se nos ha caído un poquito, pero no pasa nada. También ha sido buena. Lo damos por bueno, chicos. Lo damos por bueno. Ahí estamos. Venga. Tampoco es buena, pero tampoco es mala. Pero estaría bien tener otras maquinarias. Porque esta pala al final se queda corta. Bueno, otra mega onza, chicos. Otra mega onza. Venga, perfecto. Bueno, otro mega pepita. Perdón, perdón. Claro, leo onza y me emociono y ya tú sabes. Venga. Ahora lo estamos haciendo un poco más rápido, ¿eh? Así que ni tapas. Tenemos que ir a la gasolinera también a repostar el... ¿Cómo se llama esto? El... El remolque. A ver, ponte bien. Así. Esta también es buena. El remolque de diésel, porque está seco, sequísimo. Claro, esto... No veáis lo que consume esto, ¿eh? Esto es un... Madre mía. Tengo que venir con la gasolina por detrás, ¿sabes? Ahí estamos. Perfecto. Otra muy buena también, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. No nos podemos quejar, chicos. No nos podemos quejar. Y son tan solo... Las seis de la mañana, ¿eh? Perdón, las diez y seis minutos. Bien, otra palada buena. Otra palada buena. Vale, vamos a intentar... A ver. Abre hueco por aquí. Bien, bien. Buena palada, sí señor. Buena palada. Ahí. Ahí. Y para adentro. Uy. Cuidado, cuidado, que nos lo sacamos fuera. Uy, ha estado a puntito, ¿eh? Ha estado a puntito, chicos. No pasa nada. No pasa nada. Vamos aprendiendo. A ser profesionales. Pues sí, no sé si nos vamos a cargar los dientes de la pala excavadora, pero, bueno, de momento vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Ahí. Venga. Otro toquecito más. Perfecto. Ya tenemos el 44% hecho, ¿eh? Ahí. Perfecto. Buena paladita. Buena palada. Sí señor. Ahí tenemos otra también buena, ¿eh? Ahí está. Bien, 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 chicos. Venga. A ver si podemos hacer buenas paladitas. Ahí está. Ahí está. La puerta de Alcalá, chicos. Y el Oro también. Venga. Ahí estamos. Esta es pequeña, pero también matona, ¿eh? Venga. Ahí está. Venga, perfecto. O sea, casi perfecta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Otra muy buena también, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. No nos podemos quejar, ¿eh? Hemos tirado ahí un poquito, un poquito. Delfín o oro. No pasa nada. No pasa nada, chicos. Esta es muy buena también, ¿eh? Venga, ahí estamos. Perfecto. Otra muy buena también. Madre mía, ¿eh? Madre mía, qué bien lo estamos montando, ¿eh? Venga, ahí va otra. Otra buena. Sí, señor, chicos. No podemos, ¿eh? Madre mía, estaba intentando ahí. Está dura la piedra ahí, ¿eh? Cago en la mar. Cago en la mar. Bueno, una pequeña parada. No pasa nada. A ver. Venga, yo creo que ya hemos reventado ahí. El tirón. Bueno, ¿eh? No está mal, no está mal, chicos. Venga, esta es buena también, yo creo, ¿eh? O debería de serlo. Bueno. Ha sido una broma de parada. Pero no pasa nada, chicos. No pasa nada. Claro, nos sale mejor. Venga, ahí está buena. Esta es buena también. Perfecto, chicos, perfecto. Esta es buena también, ¿eh? Ahí está. 78% ya. Bien, bien, bien. Son las 11 de la mañana. Una hora menos. Si vivís en las Islas Canarias. Venga. O ahí estamos. Bien. Bueno. No está mal la parada. Las hemos hecho mejores, pero... Esta es pequeña, pero así nos hemos quitado ahí... Pequeño hueco, tal y cual. Esta es buena también, ¿eh, chicos? Esta es buena, buena. Buena buenísima. Uy, no. Esto... Así, tan así no, ¿eh? Pero bueno. No ha estado mal. No ha estado mal esta. Venga. 88% y ya no nos queda nada, chicos, ¿eh? No nos queda nada. Un par de paraditas más buenas. Esta no es buena, pero bueno. Menos si las perdemos. Pero bueno. Venga. 8% ahí. Bueno. Algo subida. Ahí. Esta es muy buena también, ¿eh, chicos? Venga. Vamos a despedir ya lo poco que queda. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, chicos. Ahí vamos. Cuidado que no se nos caiga nada. 95% ya. Otra parada más. Yo creo que llegaremos ya, no al 100%, pero al 99%. 99%. Ahí está. 97. 98. 99. Uy, casi, ¿eh? Casi, ¿eh? Casi al 100%. Casi hemos rozado ahí el 100%, ¿eh, chicos? Venga. Nos llevamos el cúbico. Cariro, la, ro, reiro. Y lo volvemos a echar por aquí. Perfecto. Dejamos esto por aquí. Le damos a Start, Stop. Y ahí estamos. Ah, pues no. Yo pensaba que eran dos. No, eso. Quieto parado que me pierdo las cosas, ¿eh? Pues fíjate, yo pensaba que al revés. Que era al revés. Pero bueno, en fin. Esto lo ponemos aquí. Le damos aquí a Start. Damos esto por aquí. Y... Matadir, león, chimpón. Ah, vale. Es que esto era lo del 50%. Vale, bueno. En fin. A ver qué encuentra. Va a tener bien buena de onza de oro. Stop por aquí. Bien. 39. Vamos a llegar a 40. Yo creo. Yo creo que sí, ¿no? 40 onzas. Ahí está. 40 onzacas. Y le damos ahí. Todo guapo. Tenemos un 4% de magnetita. Y vamos a ir viendo, ¿eh? El oro que vamos a ir sacando. De aquí podríamos estar más tiempo porque podemos con la pala por aquí, por ahí atrás también. Así que ni tan mal. Lo que pasa va a ser luego sacar eso. Ya verás. Nos vamos a reír. 43 onzas ya. 44, ¿eh? Perfecto, chicos. Maravilloso. Maravilloso. 28%. Mira, siempre nos quedamos por ahí. Bueno, pues dos cubos nos gastamos ahí. La de Dios es Cristo. Stop. Esto nos queda 78. Vale. Pues en principio, en principio, en principio, en principioso, nos podemos ir marchando, marchandoso. ¿Verdad? Venga, pues nos vamos. Que nos vamos de excursión. Bueno, podemos ir por aquí. Si al final todos estos caminos van al mismo lado. Vale, ahora vamos a ver si podemos coger otra vez el este. Vale. Ahora, así. No. Mal metido, mal metido, chicos. Mal metido. Ahí está. No voy ni a parar. ¿Por qué? Bueno, vamos a poner ahí en marcha. Toma ahí. ¡Venga! ¡Hostia tú! Venga Suelta el freno de manos Si quiere moverme Bueno Pues 44 de oro Que con lo que se desperdicia Y lo que nos cobre Pues se nos quedará en 38 Vamos a poner 35 Vamos a pensar que nos va a quitar Prácticamente 10 onzas de oro Madre mía ¿Qué le pasa a esto? Puede subir el pico de montaña Madre mía En fin, chicos En fin Vamos a ver Y luego veremos A ver qué podemos comprar Con ese dinero A ver si podemos Estaría bien A ver con 35 onzas Será Uy La autocarga Será unos 40.000 No sé yo Si nos va a dar Para poder Comprar material de obra Si no pues bueno Ya veremos A ver Claro También hay que llenar De combustible Igual primero lleno de combustible Porque tenemos 10.000 A ver No creo que nos pida más de 10.000 napos Coño que esto es un nido Debería estar barato el galón De la gasolina Si está tirado el precio Allí Claro Tienen todo el combustible que quieren Y si no Democracia que te crío Venga Vamos a ver Vamos ahí primero A la gasolinera Chicos Vamos aquí Paramos el coche Eso sí Cogemos El este Donde está Aquí Hasta arriba Por favor La madre que me parió Sí que sale caro Tengo un bidón No Mira Podría haber traído algún bidón Venga Lléname la esta Ya que estamos Fíjate 10 pavos Eso no cuesta Ni aquí en España El litro Dios Qué robo Bueno En fin Cuando sea rico Me voy de aquí Y me voy a Españita A vivir De las rentas Bueno Vamos a ver Dios con el loadín Se vuelve loco Vale Primero voy a ir Claro Vamos a ir a fundir el oro Obviamente Ya sabéis Que tarda un ratito El tío Se toma su tiempo Claro Normal Y Ahora vemos Cuanto Nos sale Cuanto nos cobra Etcétera Etcétera Etcé Etcé Vamos a ver Hola Onzas fundidas 20 Pérdidas de oro 2 Funde el oro Porque no puedo más Igual solo me deja de 20 en 20 onzas Se me hace raro ¿No? Ok Vale Pues nada Fundo La otra Y No sé por qué solo de 20 en 20 Bueno Igual es que esto ha cambiado Pues lo dicho Fundo todo el oro En los lingotes que tenga que ser Y ahora volvemos Venga Hasta ahora amigos Bueno chicos Pues Ya he vendido uno de los lingotes De 18 onzas El otro Es este Son 21.000 No está nada mal Vender Y Tengo por aquí Este otro Vender Y tenemos 51.000 Pavinis 51.000 Pavinis He estado mirando Para el nivel 3 O el tier 3 Y A ver En principio Bueno Venimos de aquí Ya sabéis En principio Es la criba por vibración La tromel La criba doble Mesas concentradoras Generador de energía grande Y cables Que bueno Esto se compra ¿No? El musgo La parrilla de minero Tal Vamos a mirar Cuánto cuesta Y cuánto necesitamos De dinero Porque madre mía Me da mucho Mieditis Aguditis A ver Cuidado Que me quemo las farolas No me la hacen pagar Vamos a ir aquí A la tienda De la máquina Herramienta Vamos a estacionar Por aquí Así Para luego Dar bien la vuelta Que no creo Que podamos comprarlo Esto va a ser Caro de cojones El volquete ¿Cuánto cuesta El volquete este? Uf ¿Y la pala grande? Vale Esta es la pequeña Esta es 74.000 Tú Uf Bueno Vamos a ver ¿Cuánto necesitaríamos Para esta? Esta es por ejemplo El contenedor de criba La cinta Transportadora ¿Es esta lo que Sería la criba Por vibración El tromel Vale Esta sería esta Criba Joder Esto que es De rojo Ostras Y la tromel Solo hay una Me sonaba que había más No Me han tangao Frankenstein DLC Que no sé Si tengo ese DLC Si no lo tengo Ya lo pillaré Este no Este sé que no lo tengo Vale Por eso no sale Pues yo pensaba Que había más Más de estas A ver cuánto cuesta esto Bueno Mesa concentradora Fuah No necesitamos Pasta ni nada ¿Sabes? Y esto es otro De los cacharros Que necesitamos 39.000 Pues me sonaba Que había más De tromel De estos Uno más mejorado Pero bueno En fin A ver esta pala Palacar Pues nuestro Gozo En un pequeño Pozo Y espérate ¿Y dónde está? Ah el contenedor Eso creo que está ahora Ahí dentro ¿No? En la tienda Creo que sí Vamos a ir andando Total Así estiramos un poco Las piernas Estamos todo el día Se ven un poco raros Los cables ¿No? No sé si ha habido Una actualización No sé si han tocado algo Y se ha bajado O se ha roto algo No lo sé En fin Mira me podían dejar Esa pala Vamos a ver Bueno Aquí no está ¿Está la aquí atrás? El mega contenedor Porque había un contenedor ¿No? Sí Sí que había El contenedor De Sí bien digo El contenedor De energía Ahí Todo grande Todo guapo Me flipan Estos cables Joder En Alaska Hacen los cables Raros de cojones Ah sí está ahí Dios que Ciego estoy Es para ir viendo Lo que cuesta Cada mierda De esta 44.000 Tú Fuá Tanque de combustible Esto también Habría que pedirlo A futuro 18.000 Vale Pues ahora mismo No podemos Comprarnos Una jodida mierda A ver Podría pedir A plazo A trozos Esto Pero Y esto Claro Esto también Necesitamos La mesa Concentradora Mesa Tal Bueno Estos son baratos Relativamente barato Pero es que Fijaros Necesitamos Esto Que claro Esto Para cargarlo Entiendo Que se cargará ¿Por dónde se carga Esto? ¿Por aquí? No puede ser Esta es la criba De vibración El tromel La criba doble Mesas Concentradoras Generador de energía Y cables Bueno Para moverlo Pero Esto ¿Dónde luego se carga? Ah Por ahí arriba Igual La verdad es que es una pasada Este invento ¿Eh? No puede subir Joder Pues vaya Y luego sé que está esto Que en el que Pones el cambolquete Tiras por aquí Esto se encarga de subirlo Y creo que lo sube ahí Creo O algo así No entiendo ¿Qué será? Se conecta por aquí En uno de estos lados Y ya está Bueno En fin En fin Chicos En fin Pues nuestro gozo En un pozo Tíos Nuestro gozo En un pozo Bueno pues Me voy a dedicar Yo lo que queda Del resto del día A minar Bien digo A minar Así para no aburriros Y demás Y ya en el siguiente Pues os contaré Lo que he sacado Lo que no me Os voy a dejar decidir Si queréis Y así me escribís En los Comenterios En los vídeos Gente que me siento Monzolo Aquí en Alaska Y es que Si queréis que pase Los días X días Hasta que tenga El dinero suficiente Para comprar Todo el Todo el cacharro Mi intención es Que sea como La serie ¿Vale? Que estás Un día Día a día ¿Vale? Un vídeo Un día entero Y pues como si fuese La serie ¿No? Pero Bueno Yo os dejo A vosotros Si queréis que Nos saltemos Alguno para Precisamente Para sacar Pues Avanzar un poco En la serie Aunque nos saltemos Varios días Yo minando A tope con la cope Y demás Y eso Os dejo A vosotros decir Así que nada Lo vamos a ir dejando Por aquí chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí No queda otra Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias Por verme Y hasta un próximo Videita